Tortuga galápago salva de la extinción a su especie. El animal tuvo 800 crías con 6 hembras de su propia especie en el archipiélago de las Islas Galápagos. Una tortuga gigante macho de 100 años ha logrado en compañía de 6 hembras salvar del peligro de extinción a esta especie. Diego, como es llamado este animal, llegó a la isla de la Española en el archipiélago de las Islas Galápagos con la misión de repoblar ese territorio. Desde 1977 Diego se ha venido reproduciendo con varias hembras, logrando tener 800 crías para aumentar el número de especies que habitan esta isla. Hace 50 años en este lugar solo habitaban 8 tortugas de las cuales 2 de ellas eran macho. Hicimos un estudio genético y descubrimos que Diego era el padre de casi el 40% de los descendientes liberados en el medio natural, en la Española, señala Washington Tapia, especialista en el Galápagos National Park. Diego, el salvador de las Galápagos pesa más de 80 kilogramos y mide al menos 1,50 metros de largo al estirar sus patas y cuellos. Desde su llegada alrededor de 2,000 crías han nacido en la isla de la Española.